¡Hola chicos! ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandra Andrade y hoy nos ha tocado la ruta gastronómica. Nada más ni nada menos que en La Suprema. Estamos ubicados en la avenida Argentina, Manzana E, Lote 1. Vamos a descubrir qué platos tienen preparados para nosotros. La Suprema Es un gusto para nosotros que nos hayan visitado y bueno, espero que te sientas a gusto y estoy feliz de mostrarte el pedacito de nuestra cocina creativa que ahora te vamos a mostrar. Leila, me han contado que en La Suprema tienen los mejores platos y me lo han dicho muchas veces que es uno de los mejores lomos saltados, por no decir que es el mejor, de chimbote y nuevo chimbote. No te han mentido este Alejandra, ya vas a probar. Ahora que pasemos a nuestra cocina te voy a enseñar, te voy a presentar a nuestro chef para que él te explique a detalle cómo es que se preparan esos ricos platos que te han comentado. Ya nos encontramos en la cocina de La Suprema. Bueno Alejandra, ahora sí ya estamos en la cocina donde realmente se preparan esos ricos platos que te había comentado. Ahora te voy a presentar a Jean Paul, que es el chef de La Suprema. Un gusto Jean Paul. Nos encontramos con el creador de estos deliciosos platos. ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿cómo está? Bueno, mi nombre es Jean Paul. En este caso soy el protagonista de esta cocina creativa que hacemos acá en La Suprema. Explíquenos lo que nos va a preparar hoy, el procedimiento. Bueno, en este caso tenemos unos platos que le vamos a presentar de casa, lo que es una pechuga a la parrilla. En este caso, como ven, es una pechuga completa, fileteada, que va a ir directamente a brazas. Todo el mise en place ya preparado prácticamente. ¡Uy, qué rico! A ver, cuéntenos el procedimiento. Bueno, el procedimiento es algo sencillo. De ahí es filetear la pechuga exactamente así en esta posición como queda. De ahí lo que se le va a agregar es la sal, la pimienta y un aceite especial que nosotros acá, solo en La Suprema, lo tenemos. ¡Empezamos! Ok. Vamos a agregarle la pimienta que está en esta parte, a ambos lados. Luego le agregamos una sal. En este caso, aquí hay un secreto. Lo que la sal tenemos es una infusión de hierbas aromáticas. Hasta ahí nomás irá eso. En este caso le vamos a agregar, siempre para colocar este tipo de carnes a una parrilla, se le va a agregar un toque de aceite. Para evitar que no se pegue mucho en nuestro calor. Bueno, en este caso este es mi aceite de infusión. Aquí este es un aceite especial que en realidad no lo encuentras en otro lugar. Le vamos a agregar como cubriendo toda la parte. Por lo menos ahí va a estar unos 10 a 11 minutos y la parrilla quede excelente. Ya vamos a emplatar lo que es nuestra parrilla. En este caso la pechuga personal, que van a ver el tipo de emplatado que nosotros damos. De ahí el significado por qué le damos una cocina creativa. Es tratarle de dar forma a nuestro plato, creando de que el cliente también tenga esa visión de que no sea solo ordinariamente la postura de la pechuga, la ensalada, todo eso. En este caso, ustedes han oído el procedimiento a bocado, que es este. ¿Qué agarramos? Hacemos este corte, solo con la mano. ¿Por qué hacemos esto? Porque normalmente una cuchilla tiende a oxidar mucho más rápido nuestro producto. Que agarren más el sabor de las verduras frescas. En este caso, el punto a bocado para mí es mucho más adecuado. Que en este caso se va a emplatar de esta forma. Déjenme decirle que todos los productos que estoy viendo como son las verduras están muy frescas. Me imagino que eso es uno de los ingredientes fundamentales, ¿no? Las verduras frescas. ¡Ah, obvio! Siempre acá hacemos una buena selección de productos, de verduras. Cada vez que llegue a nuestro proveedor, tengo que seleccionar todo este tipo de productos. Que mi cliente se sienta cómodo y se sienta seguro de lo que está consumiendo. ¡Qué rico! Y esto, como ven, es una albahaca. Es una hierba refrescante tanto para el plato como para uno como persona. En este caso, ¿qué es tan bueno? Que te va a aliviar el estómago. Es refrescante para cualquier pesadez que tengas. La colocamos en esta posición. Esto de acá es un polvito de ají panca. Que deshidratamos y todo eso el proceso. Y esto lo tendemos para que llame un poco más la visión del plato. En este caso, así. Y sigue lo que siempre acá, como todo peruano. Parte favorita. O lógico, la papa. Normalmente nosotros solemos darle un corte muy diferente. Como ustedes verán, la papita tiene un tipo de corte. Que es muy común acá. Siempre la Suprema se caracteriza también por ese tipo de cortes. Comenzamos a emplatar. Déjeme decirle que no he visto en otro restaurante las papas de esa manera. ¡Qué rico! No solo el olor me llama, sino también la visión. Y ahora después, el gusto. Bueno, como verás, no es muy tampoco difícil. Pero es algo que en realidad quiero que mi cliente se sienta muy feliz de lo que está consumiendo. Aquí, bueno, les presento nuestra pechuga personal que espero que te guste. ¡Ay, qué rico! Ahora vamos a conocer paso a paso el famoso lomo de la Suprema. Bueno, en este caso, el lomo fino, lo que es lomo fino a la parrilla, lo vamos a acompañar con un alfredo. Vamos a hacer una pasta aparte. ¡Qué rico! Exacto. En este caso, vamos a empezar. Siempre el lomo fino lo empezamos a cocinar, por lo que demora un poco más de tiempo. Fileteado, ya procesado. Normalmente, este lomo pesa 240 gramos. Para un cliente personal. Que tenemos también parrilladas familiares, como parrilladas para dos. Agregamos sal. Ambolados. Estas son las especies. Como ves, aquí están. Especias de nuestra sal. Pimienta en grano. Y en este caso, siempre nos va a acompañar lo que es el aceite de infusión. Que lo vamos a agregar toda la parte de nuestro lomo fino. Y una vez que está agregado, ambos lados, lo vamos a colocar en nuestra parrilla. Y ahí, tenemos que esperar también igual 12 a 10 minutos. Vamos a empezar con lo que es una preparación de fetuchinis de quinoa. Que en este caso, estamos queriendo poner en nuestra nueva carta. Y ustedes van a ser los privilegiados de probar nuestro fetuchinis de quinoa. ¡Qué rico fetuchinis de quinoa! Nuevo, pero de verdad. Tiene que estar nuestra agua de embullición para poder colocarlos. Y aquí son 10 minutos máximo y está lista nuestra pasta. Para poder hacer, por el lado de acá, tenemos nuestra salsa de Alfredo. ¿Qué es la salsa? Es una salsa bechamel, que es una salsa madre a nivel mundial. Que en este caso lleva mantequilla, harina, leche y se comienza a preparar. Y al final se le agrega lo que es jamón. Estamos por retirar nuestra pasta. Siempre tratamos de que escurra un poco el agua. Porque al momento de ponerla nuestra salsa de Alfredo, no queremos que baje nuestra calidad del producto. Si alguien lo quiere hacer en casita, la pasta normalmente se puede también poner un tipo de colador para dejar escurrir la pasta. Y ahí recién poder hacer, agregarlo a nuestra salsa, lo que es el Alfredo. Nuestros fetuchinis. ¿De quinoa? Exactamente, de quinoa. Y luego, es aquí. Se hace un tema de envolvimiento. ¿Qué es? Es esto. Siempre la pasta tiene que envolverse. ¿Por qué hacemos este tipo de técnica? Porque al momento de hacer esto, vamos a romper nuestra pasta. Normalmente, la comida se tiene que tratar con amor y cariño. Por eso decían que la clave de una buena comida, una rica comida, es hacerlo con amor, ¿verdad? Claro, es 100% clave eso. Si algo sale mal, si vienes furioso y quieres hacer algo, nunca te va a salir bien. Uy, me imagino que la Suprema debe mantener a su chef feliz y contento, porque si no... Bueno, de hecho, que sí, siempre, acá nos engreimos todos. Prácticamente somos un equipo y aparte de un equipo, somos una familia acá. En este momento vamos a emplatar ya, para que puedas saborear esto. Por eso, normalmente aquí es un secreto. Mientras la pasta esté caliente, es mejor saborear y probar sus sabores. Porque con una pasta, cuando ya se seca, es un poco seca, no disfrutas bien y todo eso. Pierde el encanto. Exactamente. Es ahí los secretos normalmente de una pasta. Como verán, tiene que estar bien jugosa siempre, siempre va a tener que acompañar nuestro queso. También podemos observar unas pequeñas decoraciones a los costados, ¿verdad? Cuéntame de qué está hecho. Bueno, como les dije al principio, tratamos de que nuestros clientes siempre también tomen por la vista el plato. En este caso, este es salsa de soya. Agarramos, hacemos un tipo de técnicas, manioretas y comenzamos a decorar. La albahaca. El toque final para la decoración. ¡Qué bonito! Ya, y ahí no es todo. Me huele rico. Aquí le vas a agregar siempre, nosotros acá los clientes a veces lo desean solo, así como está presentado, o le adicionan lo que es el lomo fino. Exactamente. Esta es la posición que normalmente siempre vamos a servir a nuestros clientes. El fettuccine, alo alfredo, con un lomo fino, ya sea al gusto del cliente. Si desea, termino medio o tres cuartos. Esto más o menos está entre término medio, ya para tres cuartos. Que espero que te guste. Con solo mirarlo, me encanta. Ahora vamos a probar qué tal está. Es la primera vez que vengo, pero mis coleguitas saben más. No, primera vez también. Primera vez. Pero sí les ha gustado la atención todo. Sí, muy bueno. Bueno, estamos comiendo un filete de pollo muy agradable. Riquísimo. ¿Lo recomienda? Claro, por supuesto, está riquísimo. ¿Quién te recomiendo? Unos amigos que frecuentan acá a la Suprema de Deciembra. Después de haber observado paso a paso la preparación de estos deliciosos platos, nos encontramos con Leila. Hola, Leila, otra vez. Otra vez, Alejandra. Bueno, ya has experimentado esos secretitos, esa cocina creativa como en casa. Ya te las ha mostrado el Jean Paul. Y bueno, acá te invito a que puedas degustar, a dar el visto bueno de toda esa cocina creativa. Déjenme contarles que el olor es delicioso. No me imagino cómo será el sabor. También quiero que me cuentes si aparte de estos platos, encontramos más platos aquí en la Suprema. Sí, claro, Alejandra. Esta es solamente una pequeña muestra de toda nuestra carta que tenemos, que no es muy amplia, pero hemos escogido los platos muy característicos para el paladar peruano. Bueno, tenemos acá las pastas y muchas otras variedades. Tenemos los quesparrillas, tenemos otro tipo de carnes. Vendemos también nuestras hamburguesas que ya también las has probado en cocina. Y tenemos ciertos piqueitos, tenemos anticuchos, tenemos brochetas de pollo, tenemos tequeños. Bueno, puedes encontrar acá una variedad tanto en costo como en plato, en carta. Vas a encontrar una variedad de platos. Bueno, me tengo que disculpar con ustedes. La verdad es que me comí la hamburguesa porque estaba muy buena. Y también, bueno, Leila, quiero decirte que ha observado que ahora los cubiertos vienen en estas bolsitas, ¿verdad? Cuéntanos por qué, cómo ha cambiado esto de la pandemia. Bueno, Alejandra, como te habrás dado cuenta, desde el inicio nosotros tenemos un protocolo de bioseguridad. Y acá en Mesa para Atención en Salón también tenemos un protocolo. Cuando atendemos a los clientes, hacemos una desinfección de la mesa y de todos los instrumentos que hay sobre la mesa. Y bueno, los cubiertos dentro de ese protocolo nos indican de que tienen que estar dentro de un sobre debidamente desinfectados. Así que bueno, te invito a que pruebes, de repente te ayudo con el micro para que tú puedas probar súper bien. Uy, claro, claro que sí. Ahora vamos a probar el lomo fino, ¿verdad? Que rico. Tenía razón cuando decían que era el mejor lomo de chimbote. Ahora sí, Alejandra, te invito a que pruebas la parrilla, la pechuga a la parrilla. Vamos a probar. A ver qué tal. ¡Qué rico! Bueno, he acertado, el lomo está muy delicioso, el tallarín de quinoa, que es el producto innovador de aquí de La Suprema. Está delicioso, tiene un punto exacto, puedo sentir la leche. De verdad estoy muy feliz con los platos. La pechuga que está en un punto exacto de haberlo freído, no sé esos tips, pero está muy rico. Las papitas también y la decoración de la papita, excelente. Me queda agradecerte, Leila, porque los platos están exquisitos. Me quedé muy feliz y te aseguro que voy a traer a toda mi familia a La Suprema. Y bueno, también podemos observar que podemos acompañarlo con chicha y también con una cusqueñita helada. ¿Dónde está ubicado para poder venir con la familia, con el enamorado, con las amigas? Bueno, sí, Alejandra, los invitamos a todos. Amigos, familia, estamos ubicados en la avenida Argentina, Manzana N2, lote 1. Estamos a una cuadra, exactamente a una cuadra de la Plaza Mayor. Y bueno, también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, como La Suprema. Y en Instagram, como la-suprema-restaurant. También tenemos los números para el delivery, que también no hemos dejado ese servicio. Ya activamos el servicio de salón, pero nos mantenemos con el servicio de delivery al 936-3453-87. Ya saben, tienen los números y las páginas para poder comunicarse con La Suprema. Ellos les van a contestar con toda la brevedad y el buen entusiasmo de siempre que les caracteriza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.